Hola a todos, este vídeo está dedicado a un termostato de termocalentador de agua es complemento de una serie de vídeos anteriores que dediqué a otros modelos de termostatos en este caso vamos a ver este, pertenece a un termo bastante antiguo de unos veintitantos años de antigüedad, el mismo se desmontó por avería y ha ido a desguace y ya digo, siempre de todo aparato viejo que desmontemos pues podemos aprovechar algunas cosas, de este aproveché la lámpara de neón que ya he dedicado a otros vídeos y el termostato que vi que podía ser interesante pues repasar alguna cosita, en este tipo de termostatos, este es muy sencillo tan solo tenemos dos cables de entrada, es de doble contacto por lo tanto tenemos los dos cables de entrada que irían a la toma de alimentación y los dos cables de salida que alimentarían a la resistencia y a la lámpara por lo tanto los dos que tenemos, conmutan o hacen contacto, mejor dicho y dan señal de salida el termostato tiene una rueda regulable, que es la que tenemos aquí en la que seleccionamos el grado hasta donde queremos que caliente el termo y un punto que a lo mejor no sabíais más de uno, es este botoncito que tiene aquí ligeramente en color rojo, a ver si consigo que la luz lo pueda identificar un poco pues este botón es un termostato rearmable en caso de un sobrecalentamiento del termo, saltaría este termostato que aquí tiene marcado su temperatura, 115 grados pues a 115 grados detectadas en la varilla del termostato el rearmable saltaría, saltaría el pivote y cortaría la conexión entre entrada y salida por lo tanto dejaría de alimentarnos las resistencias por mucho que nosotros moviéramos la rueda no haría el clic de salto de alimentación de salto de contacto por lo tanto no estaría alimentando la carga ya digo, sería un sistema de seguridad en caso de saltar, pulsando el mismo, rearmaríamos como salvedad, si os salta el termostato de seguridad por sobretemperatura casi seguro tenéis el termo calcificado internamente a no ser que el otro problema sea que el termostato se haya variado pues nada, vamos a ver como comprobaríamos el mismo he conectado los dos cables de entrada de alimentación y nada más, enchufamos tal como está regulada la rueda enciende regulamos la rueda y seleccionaríamos el punto de temperatura hasta donde queremos que caliente nuestro termo como consejo, la rueda mucha gente o muchos profesionales la dejan completamente a tope, completamente a la izquierda siempre es mejor dejarla ligeramente un paso antes del tope para así no tener el aparato completamente forzado y que el salto del mismo pueda ser mucho más ventajoso pueda ser mucho más sencillo no se esfuerce a funcionar al máximo y nos pueda dar algún tipo de fallo o algún problema pues nada hasta aquí el cometido del vídeo tan solo era una pequeña puntualización que veáis que de material que desguazamos como sería un termo al que le hemos sacado el termostato el neón se pueden aprender bastantes cosas siempre de todo podemos aprender algo es una premisa de de ver las cosas un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo